Un compromiso de empleabilidad, no hay ningún objetivo de empleabilidad, no hay nada. Cuando estuvimos en el Gobierno, yo personalmente, que era el Gobierno de Empleo 12, me dejanté pidiéndole a la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía de Sevilla, con la cual tenía la suerte y la desgracia de tener mucho contacto con ellos, yo les pedía recurrentemente que la Junta de Andalucía, en colaboración con los técnicos municipales que hemos ahí y el Ayuntamiento es muy bueno, diseñáramos un plan de empleo integrado, con coherencia, en qué nichos de empleo íbamos a focalizarlo, cuáles son los empleos, hacer una investigación sobre cuáles son los empleos que estaban demandando las empresas, empleo del ámbito del ecoempleo, de la innovación, es decir, hacer un plan de empleo serio, coherente y eficaz. Y nunca tuve resultados, porque entonces la Junta de Andalucía se dedicaba, se estaba dedicando a otras cuestiones relativas a las políticas activas de empleo que de sobra son producidas. Por lo tanto, es muy fácil reclamar desde la oposición planes de empleo propios, es muy fácil solicitar 10 millones de euros para estos planes de empleo propios y después, cuando se llegue al gobierno, hacer una cosa tan absurda y tan impresentable como es, al final, conceder un millón y medio de euros para la línea de subvenciones, para que entidades que se dedican a la formación para el empleo ejecuten este supuesto gran plan de empleo propio del señor Espada, que está cuestionado desde el minuto uno por la intervención general del ayuntamiento. Y ya, vuelvo a recordar, yo no quiero crear al mismo, pero en materia de desaguisado, o decirlo de alguna manera suave, ya tenemos experiencia en materia de empleo en esta comunidad autónoma. Por lo tanto, cuidado con volver a repetir cuestiones que están en los tribunales. En los tribunales hay mucha gente, entre ellos van a estar el señor Lillanes, el señor Chávez, consejero, consejera, etcétera, etcétera, porque crearon un sistema donde los interventores les advertían de cuestiones y no se hacía caso a los reparos que hacían los interventores, que dieron para adelante y asuntos concluidos. Aquí se ha aprobado el plan de empleo que la Junta Municipal del Gobierno, a pesar de los reparos de la intervención, a pesar de que el interventor, entre otras cosas, haya dicho que hace falta un certificado donde la Junta de Luz se acredite que no se están desarrollando competencias impropias. Y el ayuntamiento le ha contestado al interventor que, bueno, que no son competencias impropias, que son cuestiones que se venían desarrollando antes. Y el interventor le ha vuelto a contestar al gobierno municipal que estas cuestiones del plan integral, parecido, antes lo se hacían en este gobierno y en los gobiernos anteriores. Y lo se hacían, sencillamente, porque eran de dudosa legalidad, no porque nosotros tuviéramos un deporte que consiguiera en facilitarle la vida a la gente no haciendo planes de empleo, sino porque eran ilegales. Y, por tanto, no podemos meterlos a aprobación de la Junta de Gobierno. Y, a pesar de eso, el gobierno municipal ha aprobado este plan integral sin el certificado de la Junta de Lucía y sin resolver las advertencias y los reparos de la intervención general del ayuntamiento. Con lo cual, como no sabemos el gobierno qué va a hacer exactamente, pues hemos hecho una cosa de pelo grullo, que es hacer una pregunta que vamos a presentar al próximo pleno municipal, una pregunta para que se contente el pleno, para que el ayuntamiento nos diga y que le diga a todos los sevillanos qué piensa ser el gobierno municipal con la advertencia y reparo que ha puesto la intervención del ayuntamiento al plan de empleo propio del señor E. Paz.